¿Qué tal, gente? ¿Todo mal? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy estamos con el Luca de vuelta Hoy vamos a estar reaccionando Ahora vamos a reaccionar en los comentarios En los videos de TikTok, ¿no? De Karen Tro, esta es la segunda parte Algo que se me olvidó decir en el video anterior Es que mi tía, o sea, la mamá de él Se unió a mi canal Y eso, muchas gracias a mi tía, chau Yo solo quería hacer una canción Impirada en mi exilio ¿Impirada? Yo no hago música solo, digo Es verdad, es verdad Absorbo la feria Absorbo la feria Ah, ya sé, ya sé por qué dice Absorbo la feria Voy a crear una sección llamada Flow Nesty donde colaboraré con cantantes Bajos, o sea, no tan famosos Como Saki, ¿quién quieres ir el primero? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero No, Miguelito el máscapito Miguelito Oh, absorbo el dinero La feria El Dr. Timmy Le dije a alguien que me diga frases Para una rola que voy a hacer ¿Puedes decirme frases para una rola que voy a hacer? Mal pendedor, no tolero los insultos Incluyable Hola, soy el futuro del trap Y he dejado la prepa para vivir de la música, amigo Tiene 40 visitas, boludo Absorbo de todo, va, va, va Vamos a ver su canción Absorbo de todo Va, va, va De mi brother Karen Tron Mi brother Karen Tron Veamos, ya la encontramos aquí en el YouTube Se escucha re mala calidad ¿Veis? Hay todo mal... Malian... 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 Malandro Malianto Malianto Mal... Malianto Malianto Los cachetitos Cachetitos No, mira los... ¿Cómo? Su retaú Ey, ¿quién puso eso? Quitenla mejor, pongan esta rola Feria, el trap, el flow Todo Tengo 14 años, mira las fotos que tiene, boludo Amigo, parece un nene de 10 Ok, a la mierda, tiene... Tiene full... Tiene full... Full... ¿Cómo se llama? Ey, 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 ey A partir de... Si no piensan que esto es bueno, boludo Tengo tres rolas planeadas Cada una suena así Oh, mamá tu perico Vamos a brinquearnos La mayoría de las canciones de este tipo son re tristes A la chica que este le gusta que la monte La coja en una cama en el hotel ¡Oh! Yo solo quería buscarme en Google Termine con el autoestima en el cielo ¿Qué? Ah, pero es un pelotudo Bueno, acá está mi prima Hola Esa es la vida del rapper Esa es la vida del rapper Esa es la vida del rapper No bailo como rap Pero sí que se acoge Es el que alentro Music sad Music sad No llora para dormirme Si estoy hablando contigo Suelo escuchar a radio Mientras estoy dormido Estoy perdido En el olvido No llora En el olvido Y ahora tengo la que La que Mañana tu puta me va a perder Subiendo mis canciones Hasta que una se haga viral No llora para dormirme Si estoy hablando contigo ¿Por qué me uní a esa voz? Permíteme estar a tu lado Permíteme estar a tu lado Baby Puso baby con E ¿Qué decía? ¿Eres capaz de rapear en este beat? Estaré reaccionando a los mejores Y el ganador estará en el remix Usa el audio Y etiquetame suerte a todos ¿Qué tal es que se hace en la película? Me hacen un drama Solo en la cama En cuanto yo les digo Que yo la samba Por eso graban Juntos hormonas Graban muy cortas Arruada No Canciones buenas que no ven a salir Carra entró Carra entró Se le subió el volumen del micrófono ¿Qué tal? Malo Me siento mamelo ¿Cómo dice? Aaaaaah No, no, no Ando hot Vamos pa' my house K-R-O K-K-K-K-R-O K-K-K-K-R-O Yo un dreamer jeepbook mío Estoy rompiendo la pista En cada flora Me siento como Dios Porque todo me reza Solo siento fuego en la cabeza El trape es lo mío Tengo a todo tu poquito Diciendo a me pío Yo no me meto en lío Yo no me meto en lío Dice Después hizo la tirera ¿Por qué yo me como si chis? ¿Por qué yo me debo? Real es una papa blanco y negro Literal es una papa, blanco y negro K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Porque tiene hambre ¿Qué opinan de este beat? Déjenme esas opiniones y consejos Es mi primer beat que creo Te digo una cosa Que adentro de tu beat es una mierda No tiene ni orden en ese beat Un 8 Pero para un nivel de geometría 9 Si me llega a aparecer un nivel de geometría con esa canción Yo salgo del nivel, prendo fuego el celular y me voy a la mierda ¿Cómo? Cantar sin trabajar Como su cariño Uy, pero no estoy a tu verme con No te meto conmigo ¿Qué pasa que está haciendo? ¿Cómo? 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 Pero no estoy a tu verme con No te metas conmigo Checae tu bro Tu marrón me quiera decir las dos Soy el rey de los coros Yo he tenido una púster Yo tengo dos En estos del trap Yo soy un torero ¡Claro! Como dijo Lilseca Como dijo Lilseca Como si fuera un filósofo Peruano Todo le pone peruano Mi destino está en tus manos Sí, porque al final Vale verga todo Todas las canciones que haga Porque da igual Que género se haga Si hago trap Si hago reggaeton Encima está hablando como si Estuviese en una entrevista Porque al final nadie las está escuchando Y simplemente tú eres el único Que puede cambiar mi destino Muchos dirán Que yo soy del montón Simplemente por tener el mismo sueño Tener el sueño de poder ser un cantante De poder triunfar en la música Aunque sí es mi sueño Por el momento no lo deseo Pero si quisieras escuchar nueva música O algo de un nuevo cantante Aquí estoy yo Me presento Disperder En dos días sale mi EP llamado Niño Vacío Niño Vacío Ya salió mi EP llamado Niño Vacío Niño Vacío Encima pone Pobre Navidad Disponible en BandLab Sunclown YouTube Spotify YouTube Music Que va a estar en Spotify Saludos para este man Encima no dice ni el nombre Saludos para este man Vamos a tirarle este cabrón Este cabrón Tu carrera ni ha despegado Y la voy a terminar Este Laldo Con el Diego En qué carajo Grábate En un micrófono de la 90 Bueno se estaba escribiendo Tu música está igual que tu cara El cabrón son una puta mierda Una puta mierda La música tan repetitiva No puede salir del tema De que ninguno te aceptas Y es evidente Cabrón tú le tienes gente En todas las canciones Estás triste No sabes otro modo de estar Mal Lulu ¿Qué carajo es esta música? Solo es para estar mal Tu nombre se me hace muy sentimental ¿Qué carajo se hace llamar? Lucifer el destraco Espero que después de esto Te retires y no vuelvas Te dejé bien enterrado Y es lo que todavía Ni hago rimas En el desierto Siniestro Voy por ti Te secuestro Soy malo Mira, mírame Ah Dígame el casino Es mi destino Ser padrino Soy un cretino Voy y te asesino Cara de comino No puedes usar Sin insultos Es muy malo Sin insultos En tu casa Toco la puerta Toc, toc Despierta Despierta Te tengo una oferta Ser desfiel A estar callado Para subir el nivel Soy muy cruel Yeah, yeah Al togaso Le salió boludo Yeah, yeah Yo soy el único Que tiene la receta Tengo la receta La fórmula secreta Mientras voy con mi chaqueta Tú eres mi marioneta Mientras juego a la ruleta Mírame, güey Mírame, yay Soy la de evolución Soy, vengo De otra dimensión Te escobro la comisión Y ya te maté Porque yo practico karate Y te rematé Mientras festejaba Encima de mi yate Wow, wow Yeah, yeah Es mejor que rejes Porque te voy a volar la cabeza Con certeza Con la pura pureza Tengo la puntería Que a todos les interesa Tienes 24 horas Para contestarme Si no 24 horas Tomaré con quien te gane Yo creo que la vamos Dejando aquí Porque se me acaba La batería La energía Mi rap Es pura fantasía Se nota, se nota De enterrarte A ti De enterrarte A ti Le pegó 800 tiros Con el acá Pobre cari Entro, boludo Se quedó sin cabeza ¿Qué es a otro? Mal A responderle ¿Qué pasó mi papá? Me tiraste por un video No te diste si te digo la verdad Tú como yo No eres nada igual Te tardaste de comparar Pero te salió muy mal Dice que mi cara es una mierda Mírate al espejo Y todo cambiará Mejor ponte a estudiar Si saco puros dieces Tu mamá se alegrará Por un video De un minuto Me quisiste tirar Solo recomiendo mi música No sé por qué te enfadas Como no me conoces Me presento Soy el Lucifer del trap Uno más Para la lista de pendejos Yo tengo tres Los presento Ni chup, perro, music Aldo Los tres me la chupan entera Por la noche Cuando cante Tómate en 40 Yo soy segundos Yo soy segundos Ustedes me la chupan entera Seguro tiene un maní ¿Qué mierda dijo? Yo soy taekwondo Yo soy taekwondo Eso podría haber dicho Quiero olvidarte Pero no puedo Mi mente se... Quiero olvidarte Pero no puedo ¿Cuántos años tenés? Tú no respuestas Le mandió Le mandió 14 Tienes máximo 11 Le puse 14 hijo No te lo crees ni tú 14 días para los 5 Hagamos a este artista El mejor chicos Hagamos Ojo Ah, ¿qué? No Tío Amigo Están todos gritando El rally El babote El babote Le puse El babote Cata de la verga, amigo Salud Te veré yo cuando esté la cima ¿En la cima de quién? Te falta mucha letra El producto Niño vacío Proceda a gemir De grande te vas a arrepentir Esto es una joya Mejor que ateráis No la vuelvas a sacar Buen lanzamiento Que el próximo sea un edificio Es una joya Me sangraron los oídos La puse al alma Y ahora me despierto A media hora Antes para que no suene Suscríbanse Denle like Que hagan todos Aburrudeces Y chau ¡Suscríbete al canal!